Bueno, me tomo un minuto como todos los días, jamás pensamos que íbamos a terminar la semana hablando de esto, ¿no? Y me quiero quedar con esta frase que utilizamos hoy con Alejandro Katz, porque hemos hecho del deterioro un destino en la Argentina. Y creo que lo de anoche marca un punto brutal de la decadencia con la cual vivimos, con la intolerancia en la cual vivimos. Un país que ha hecho del deterioro un destino con gestos permanentes que rozan la mala educación, con gritos constantes para ver quién grita más, aunque lo que diga no tenga ningún tipo de sentido, con imputaciones permanentes, desde políticas a personales. Hace días estábamos discutiendo acá si una dirigente política es alcohólica o no es alcohólica, los insultos, como si nada, las fotos sin contenido que nos tienen realmente hartos de políticos que se sacan fotos cuando conviene, pero fotos que no tienen rostro, porque son simplemente fotos. Creen que hoy todo es Twitter y todo es una foto. Y no se gobierna ni por Twitter, ni se hace oposición por Twitter, ni se gobierna ni se hace política por fotos sin ningún tipo de contenido. Un país en caída libre, un país donde nos damos cuenta que entramos con personajes periféricos a una violencia que no tiene límite. Cuando hablo de personajes periféricos me refiero a todos aquellos que son los obsecuentes de un lado y del otro de esta grieta que están calentando a la gente permanentemente con actitudes, con descalificaciones, con tweets, que obtienen beneficios brutales de un lado o de otro, o que acomodaron o que crearon un nombre a partir de esto. Militar la grieta permanentemente. Y se les dio un lugar, se les dio un lugar. Yo a veces cuando veo portales de diario digo, mirá la nota que han subido o el título que han subido, la opinión de un personaje periférico que no le importa absolutamente a nadie. O que a los dos minutos están redactando un tweet para que haya cinco millones de argentinos insultándolos y cinco ahí que le ponen un like. Hemos hecho del deterioro un destino y hemos aprendido a vivir en algo que es intolerable. Porque no podemos estar en una orilla o en la otra y no ver que hay otra orilla. Y creer que lo que pensamos es una cuestión de fe, así nos rompan la cabeza y nos digan que lo que estamos pensando está mal. No podemos dialogar, no podemos pensar, no podemos reflexionar. Y por eso hoy, vean, después de lo que sucedió anoche, que el país está dividido otra vez. Porque hay mucha gente que no cree y hay mucha gente que cree. Ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en un hecho. Que un tipo saca un revólver y se pone a cinco centímetros de una política argentina. Nos guste o no nos guste la política. Dejemos de lado quién es. Si es Cristina Fernández, si es Mauricio Macri, si es Sergio Massa, si es José Luis Spert. Analicemos el hecho. Hoy hay un montón de gente que no cree. Que piensa que es una apuesta en escena. Antes que se expida la justicia, antes que analicemos, antes que hablemos con los especialistas. Ya marcamos una sentencia definitiva, una cosa juzgada, inamovible. Inamovible. Estamos enfermos y no nos hemos dado cuenta. Estamos enfermos, pero estamos enfermos porque no creemos en nada ni en nadie. Y muchos impregnados de odio. Yo no estoy de acuerdo con esta historia de fomentar el odio. Porque sí, hay personas que odian y detestan. Y no se pueden ni siquiera sentar a hablar un minuto con una persona que piensa diferente. Eso sí, ya es una patología. El resto no. No, es una forma, es un estilo, es un hábito, es una descarga. Yo creo que también es una catarsis muchas veces. Porque cuando uno ve en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, hacen catarsis. Se insultan, se patotean. Y tal vez con eso están llenando espacios de desencanto que tienen en su vida personal, profesional. En un país donde pasan muchas cosas. Hasta ayer planteábamos que era un delirio que la Argentina esté posada en la recoleta. Todo el día, atrás de la entrada y la salida de Cristina Fernández. Discutiendo si la federal, discutiendo si la policía de la ciudad, discutiendo si ponemos la valla, discutiendo si no ponemos la valla, discutiendo si se tiran fuegos artificiales, discutiendo si se defeca o no se defeca en la calle, discutiendo tonterías sublimes. Cuando se tendría que haber hecho un operativo serio para cuidar la integridad de la vicepresidenta. Porque es la vicepresidenta. Y hoy, en un terreno árido, que es la Argentina, tiramos una chispita y podemos prender fuego todo. Porque tenemos una situación social muy compleja, una situación moral terrible. Y tenemos una pobreza alarmante en nuestro país. Ocho de cada diez adolescentes se quieren rajar. Ayer presentábamos un informe en San Miguel, donde los lunes, los chicos que van a los comedores escolares, que se levantó de 7.000 a 9.000 personas en dos meses, van y devoran la comida. ¿Saben por qué? Porque los fines de semana en la casa casi no pueden comer porque no tienen un mango los padres. Y estamos en las tonterías de las tonterías. Y estamos en la campaña permanente. A ver quién se queda con el poder, quién se queda con su kiosquito, quién se queda con su beneficio. Mientras tanto, el país se rompe en mil pedazos cada día más. Porque cada día tenemos más pobres. Y porque cada día tenemos más ignorancia y porque cada día tenemos menos educación. Tres pilares fundamentales para ser una sociedad digna y fuerte. Hemos hecho del deterioro un destino. Una forma de vida. Y lamentablemente, lo que anoche podría haber sido un punto de inflexión para ponernos todos a pensar qué nos está sucediendo, veo en las primeras horas de este día que sigue arriba de la misma vía que es el del deterioro. Ojalá que nadie utilice políticamente esto. El presidente ya desentonó anoche en parte de su discurso. Y ojalá que algún día entendamos que podemos transitar por un camino que no es ni el K ni el M. Ni del delirio, ni de las locuras, ni de los fanatismos. Tratando de razonar y de vivir. Sabiendo que esto es de tránsito. Pero sabiendo que también estamos construyendo algo para los que vienen. Y lo que estamos dejando es lamentable. Insisto. Hemos construido del deterioro un destino. Por los gestos, por los gritos, por las imputaciones, por los insultos, por las fotos sin contenido. Y por hacer de esta sociedad una sociedad sin contenido en las cosas importantes. Lo de anoche es importante. Lo de anoche es serio. La justicia tiene que dar una respuesta. Nos guste o no nos guste, tiene que dar una respuesta. Porque no todo es una cuestión de fe. De creer que lo que yo pienso o lo que vos pensás es lo único e inamovible. Por pensar así, estamos como estamos. Y tal vez haya algunos momentos difíciles, como el de anoche, para intentar levemente movernos un poquito y eso se llama intentar cambiar. 9 y 23.